Cordial saludo para toda la comunidad de Cogua, acabamos de salir de nuestra mesa de socialización de los avances de la formulación del plan básico de ordenamiento territorial con la comunidad de Susaguá. Tuvimos una reunión bastante productiva, la comunidad participó activamente, desde la gerencia expusimos las propuestas que hemos planteado para solucionar temas de movilidad, temas de conurbación, los temas y los asuntos prediales, la delimitación del centro poblado y adicionalmente la propuesta que tenemos nosotros para la afectación predial para la construcción del salón comunal. Fue una muy buena reunión, esperamos que la comunidad participe mucho más activa, tenemos todavía más de 20 mesas de trabajo y pues invitamos a que toda la comunidad se vincule más activamente a la participación. Es un buen comienzo para sacar avante este plan de ordenamiento territorial ya que va a ser un beneficio para todos los Coguanos donde vamos a tener participación y exigir derechos que a todos los Coguanos nos infunde. De esta participación de todos los del municipio nosotros podemos sacar un buen plan de ordenamiento territorial. Invitar cordialmente a toda la comunidad para que participen estas mesas de socialización, para que sean activos y manifiesten como quieren el ordenamiento y sean partícipes y promotores de nuestro desarrollo como municipio de Coguanos. Fue excelente, realmente es importante que la administración como tú lo dices en su asistencia pues haya participado, haya dicho su punto de vista para que podamos concretar pues los puntos del PBOT y hablando con la comunidad para poder concretar pues los puntos, ir construyendo entre todos, obviamente pues mejoras para nuestra comunidad. Me parece súper bueno porque pues realmente mantiene uno informado y qué bueno que hagan estas reuniones porque así uno puede saber, o sea los procesos del plan de ordenamiento territorial, me parece un tema muy muy importante que creo que todos deberíamos de tener conocimiento sobre el tema.